Episodio 3 Salida para el presidio A las 6, Zafarrancho. Unos presos nos traen el café y luego se presentan cuatro vigilantes. Van de blanco. Hoy siempre llevan la pistola al cinto. Los botones de sus guerreras impecablemente blancas son dorados. Uno de ellos luce tres galones de oro en forma de V en la bocamanga izquierda, pero nada en los hombros. Deportados, saldréis al pasillo de dos en dos. Cada cual buscará el saco que le corresponda. Vuestro nombre figura en la etiqueta. Coged el saco y retiraos junto a la pared, de cara al pasillo, con vuestro saco delante de vosotros. Tardamos unos veinte minutos en alinearnos todos con el saco delante. Desnudaos. Haced un paquete con vuestras prendas y atadlas en la guerrera por las mangas. Muy bien, tú, recoge los paquetes y mételos en la celda. ¿Vestíos? Poneos calzoncillos, camiseta, pantalón rayado de drill, blusa de drill, zapatos y calcetines. ¿Estáis todos vestidos? Sí, señor vigilante. Está bien. Guardad la guerrera de lana fuera del saco por si acaso llueve y para resguardaros del frío. Saco al hombro derecho. En fila de a dos. Seguidme. Con el de los garones delante, dos vigilantes a un lado y el cuarto a la cola, nuestra pequeña columna se dirige hacia el patio. En menos de dos horas, ochocientos presidiarios están alineados. Llaman a cuarenta hombres, entre ellos yo, Louis de Gaa y los tres ex fugados, Yulot, Galgani y Santini. Esos cuarenta hombres forman de diez en diez. Al frente de la columna, cada fila tiene un vigilante al lado. Ni grilletes ni esposas. Delante de nosotros, a tres metros, diez gendarmes caminan de espaldas. Nos encaran empuñando el mosquetón y así recorren todo el trayecto, guiado cada uno por otra gendarme que le tira del tahalí. La gran puerta de la ciudadela se abre y la columna se pone en marcha lentamente. A medida que salimos de la fortaleza, más gendarmes, empuñando fusiles o metralletas, se agregan al convoy. Aproximadamente a dos metros de este y lo siguen a esta distancia. Una gran multitud de curiosos es mantenida apartada por los gendarmes. Han venido a presenciar la salida para el presidio. A la mitad del recorrido, en las ventanas de una casa silvan quedamente entre dientes, levanto la cabeza y veo a mi mujer, Ninette y Antoine en una ventana. Paula, la mujer de Degas y su amigo Antoine Gilletti en la otra ventana. Degas también les ha visto y caminamos con los ojos fijos en esa ventana todo el tiempo que podemos. Será la última vez que habré visto a mi mujer y también a mi amigo Antoine, quien más tarde morirá durante un bombardeo en Marsella. Como nadie habla, el silencio es absoluto. Ni un preso, ni un vigilante, ni un gendarme, ni nadie entre el público turba a este momento verdaderamente conmovedor en que todo el mundo comprende que esos 800 hombres van a desaparecer de la vida normal. Subimos a bordo. Los 40 primeros somos conducidos a la bodega, a una jaula de gruesos barrotes. Hay un letrero, leo, sala número 1. 40 hombres categoría muy especial, vigilancia continua y estricta. Cada uno de nosotros recibe un koi enrollado. Hay ganchos en cantidad para colgarlos. Alguien me abraza. Es Yulot. Él ya conoce esto, pues este viaje ya lo había hecho 10 años atrás. Sabe a qué atenerse, me dice. Pronto, venan por aquí. Cuelga tu saco en el gancho del que colgarás el koi. Este sitio está cerca de dos ojos de buey cerrados, pero en alta mar los abrirán y siempre respiraremos mejor aquí que en cualquier otro sitio de la jaula. Le presento a Degas. Estamos hablando. Cuando se acerca un hombre, Yulot le corta el paso con el brazo y le dice. No vengas nunca a este lado si quieres llegar vivo a los duros. ¿Has comprendido? El otro responde. Sí. ¿Sabes por qué? Sí. Entonces, es largo de aquí. El tipo aquel se va. Degas se alegra de esta demostración de fuerza y no lo disimula. Con vosotros dos podré dormir tranquilo. Y Yulot responde. Con nosotros estás más seguro que en un chalet de la costa con la ventana abierta. El viaje ha durado 18 días. Un solo incidente. Una noche, un fuerte grito despierta a todo el mundo. Encuentran a un individuo con un gran cuchillo clavado entre los hombros. El cuchillo había sido hincado de abajo arriba y atravesado el koi antes de ensartarle a él. El cuchillo, arma tenible, tenía más de 20 centímetros de hoja. Inmediatamente, 25 o 30 vigilantes nos apuntan con sus pistolas y sus mosquetones, gritando. Todo el mundo en cuero. Rápido. Todo el mundo se pone en cueros. Comprendo que van a cachearnos. Me pongo el bisturí bajo el pie derecho descalzo, apoyándome más en la pierna izquierda que en la derecha, pues el hierro me lastima. Pero mi pie tapa el bisturí. Entran cuatro vigilantes y se ponen a registrar calzado y ropas. Antes de entrar han dejado sus armas y cerrado tras de sí la puerta de la jaula, pero desde fuera siguen vigilándonos con las armas apuntadas sobre nosotros. —¡El primero que se mueva es hombre muerto! —dice la voz de un jefe. En el registro descubren tres cuchillos, dos clavos afilados, un sacacorchos y un estuche de oro. Seis hombres salen de la jaula, desnudos aún. El jefe del convoy, comandante Bagot, llega acompañado de dos doctores de la infantería colonial y del comandante del barco. Cuando los guardianes han salido de nuestra jaula, todo el mundo se ha vuelto a vestir sin esperar la orden. He recuperado mi bisturí. Los vigilantes se han retirado hasta el fondo de la bodega. En el centro, Bagot, los otros junto a la escalera. Frente a ellos, alineados, los seis hombres en cueros en posición de firmes. —¡Esto es de ese! —dice el guardián que ha cacheado, cogiendo un cuchillo y designando al propietario. Es verdad, es mío. —Muy bien —dice Bagot—, hará el viaje en una celda sobre las máquinas. Cada uno es designado, sea por los clavos, sea por el sacacorchos, sea por los cuchillos, y cada uno reconoce ser el propietario de los objetos hallados. Cada uno de ellos, siempre en cueros, sube las escaleras, acompañado por dos guardianes. En el suelo queda un cuchillo y el estuche de oro. Un hombre solo para los dos objetos. Es joven, de veintitrés o veinticinco años, bien proporcionado, metro ochenta por lo menos, de cuerpo atlético ojos azules. —¿Es tuyo eso, verdad? —dice el guardián, señalándole el estuche de oro. —Sí, es mío. —¿Qué contiene? —pregunta el comandante Bagot, que lo ha cogido. —Trescientas libras inglesas, doscientos dólares y dos diamantes de cinco quilates. —Bien, veámoslo. —Lo abre. Como el comandante está rodeado por los otros, no se ve nada, pero se le oye decir. —Exacto. ¿Tu nombre? —Salvidia Romeo. —¿Eres italiano? —Sí, señor. —No serás castigado por el estuche, pero sí por el cuchillo. —Perdón, el cuchillo no es mío. —Vamos, no digas eso, lo he encontrado en tus zapatos, dice el guardián. —El cuchillo no es mío. —Así que soy un embustero. —No, pero se equivoca usted. —Entonces, ¿de quién es este cuchillo? —pregunta el comandante Bagot. —Si no es tuyo, ¿de alguien será? —No es mío. Eso es tuyo. —Todo. —Si no quieres que te metamos en un calabozo donde te cocerás, pues está situado sobre las escaleras, di de quién es el cuchillo. —No lo sé. —¿Me estás tomando el pelo? ¿Encuentran un cuchillo en tus zapatos y no sabes de quién es? ¿Crees que soy un imbécil? ¿O es tuyo? ¿O sabes quién lo ha puesto ahí? —Contesta. —No es mío. Y no me toca a mí decir de quién es. No soy ningún chivato. ¿Acaso me veo usted con cara de cabo de vara, por casualidad? —Vigilante, pónganle las esposas a ese tipo. ¡Pagarás cara esta manifestación de indisciplina! Los dos comandantes, el del barco y el del convoy, hablan entre sí. El comandante del barco da una orden a un contramaestre que sube a cubierta. Algunos instantes después llega un marino bretón, un verdadero coloso con un cubo de madera seguramente lleno de agua de mar y una soga del grosor de un puño. Atan al hombre al último peldaño de la escalera, de rodillas. El marino moja la soga en el cubo y, luego, golpea despacio, con todas sus fuerzas, las nalgas, los riñones y la espalda del pobre diablo. Ni un grito sale de sus labios, pero la sangre le emana de nalgas y costillas. En este silencio sepulcral se eleva un grito de protesta de nuestra jaula. ¡Atajo de canallas! Era todo lo que hacía falta para desencadenar los gritos de todo el mundo. ¡Asesinos! ¡Asquerosos! ¡Podríos! Cuanto más nos amenazan con dispararnos, si no callamos, más chillamos hasta que, de pronto, el comandante grita. ¡Date el vapor! Unos marineros giran unas ruedas y caen sobre nosotros unos chorros de vapor con tal potencia que en un abrir y cerrar de ojos todo el mundo está cuerpo a tierra. Los chorros de vapor eran lanzados a la altura del pecho. Un miedo colectivo se apoderó de nosotros. Los quemados no se atrevían a quejarse. Aquello no duró ni siquiera un minuto, pero aterrorizó a todo el mundo. Me espero que habréis comprendido, los que tenéis tantos arrestos. Al más pequeño incidente haré que os eche en vapor. ¿Entendido? ¡Levantaos! Solo tres hombres resultaron verdaderamente quemados. Los llevaron a la enfermería. El que había sido azotado volvió con nosotros. Seis años después, moriría en una fuga conmigo. Durante los 18 días que dura el viaje, tenemos tiempo de informarnos o tratar de tener una idea del presidio. Nada será como lo habíamos creído y, sin embargo, Yulot habrá hecho todo lo posible para informarnos. Por ejemplo, sabemos que Saint-Gogant de Magoni es una población que está a 120 kilómetros del mar. Junto al río Magoni, Yulot nos explica. En esa población se encuentra la penitenciaría, el centro del presidio. En ese centro se efectúa la clasificación por categorías. Los relegados van directamente a 150 kilómetros de allí, a una penitenciaría llamada Xinjiang. Los presidiarios son clasificados inmediatamente en tres grupos. Los muy peligrosos, que serán llamados tan pronto lleguen y encerrados en celdas del cuartel disciplinario mientras esperan su traslado a las Islas de la Salvación. Son internados por un tiempo o de por vida. Estas islas están a 500 kilómetros de Saint-Gogant y 100 kilómetros de Cayena. Se llaman Royale, la mayor, San José, donde está la cárcel del presidio y del diablo, la más pequeña de todas. Los presidiarios no van a la isla del diablo, salvo muy raras excepciones. Los hombres que están en la del diablo son presidiarios políticos. Luego, los peligrosos de segunda categoría se quedarán en el campo de Saint-Gogant y serán obligados a hacer trabajos de jardinería y a cultivar la tierra. Cada vez que se les necesita, son enviados a campos muy duros. Después, la categoría normal son empleados en la administración. Las cocinas, limpieza de la población o del campo, o en diferentes trabajos, taller, carpintería, pintura, herrería, electricidad, colchonería, sastrería, lavaderos, etc. Así pues, la hora H es la de arribada. Si uno es llamado y conducido a una celda, significa que será internado en las islas, lo cual echa por tierra toda esperanza de evadirse. En todo caso, hay una sola posibilidad, herirse inmediatamente, rajarse las rodillas o el vientre para ir al hospital y, desde allí, fugarse. Es menester a toda costa procurar no ir a las islas. Y una esperanza, si el barco que debe transportar a los internados a las islas no está listo para zarpar, entonces hay que sacar dinero y ofrecérselo al enfermero. Este os pondrá una inyección de aguarras en una articulación, o pasará un pelo empapado de orina por la carne para que se infete, o te hará respirar azufle y luego dirá al doctor que tienes 40 de fiebre. Durante esos días de espera, es menester y ir al hospital a toda costa. Si no se es llamado y dejado con los otros en barrancones del campamento, se tiene tiempo de actuar. En tal caso, no debe buscarse empleo dentro del campamento. Hay que dar dinero al contable para obtener un puesto de pocero, barrendero o ser empleado en la serrería de una contratista o civil. Al salir a trabajar fuera de la penitenciaría y volver cada noche al campamento, se tiene tiempo para establecer contacto con presidiarios liberados que viven en la población o con chinos para que le preparen a uno la fúa. Evitad los campamentos que están en torno de la población. Allí todo el mundo le espicha muy pronto. Hay campamentos donde ningún hombre ha resistido tres meses. En plena selva, los hombres se ven obligados a cortar un metro cúbico de leña por día. Todas estas informaciones son valiosas. Yulot nos la ha remachado durante todo el viaje. Él está preparado. Sabe que irá directamente al calabozo por ser un ex fugado, por lo cual lleva un cuchillo pequeño. Más bien un cortaplumas. En su estuche, a la llegada, lo sacará y se abrirá una rodilla. Al bajar del barco, caerá de la escalerilla adelante de todo el mundo. Piensa que, entonces, será llevado directamente del muelle al hospital. Por lo demás, es exactamente lo que pasará. Los vigilantes se relevan para ir a cambiarse de ropa. Vuelven todos por turno vestidos de blanco con un casco colonial en vez de kepis. Yulot dice, «¡Estamos llegando!» Hace un calor espantoso, pues los ojos de buey están cerrados. A través de ellos se ve la selva. Estamos, pues, en el magoní. El agua es cenagosa. La selva es verde e impresionante. Turbados por la sirena del barco, los pájaros echan a volar. Avanzamos muy despacio, lo cual permite fijarse holgadamente en la vegetación verde oscuro, exuberante y tupida. Se perciben las primeras casas de madera con sus tejados de chapa ondulada. Negros y negras están a sus puertas y contemplan el paso del barco. Están acostumbrados a verle descargar su alijo humano y por eso no hacen ninguna demanda y bienvenida cuando pasa. Tres toques de sirena y ruidos de hélice nos indican que arribamos y, luego, todo ruido de maquinaria cesa. Podría oírse volar una mosca. Nadie habla. Yulot ha abierto su cuchillo y se corta el pantalón en la rodilla. Destrozando los bordes de las costuras. Hasta que esté en cubierta no debe rajársela, para no dejar rastros de sangre. Los vigilantes abren la puerta de la jaula y nos hacen formar de tres en tres. Estamos en la cuarta fila. Yulot, entre Degá y yo. Subimos a cubierta. Son las dos de la tarde y un sol de fuego me lastima la cabeza pelada y los ojos. Alineados en cubierta, nos conducen hacia la escalerilla. Aprovechando un titubeo de la columna, provocado por la entrada de los primeros en la escalerilla, sostengo el saco de Yulot sobre su hombro y él, con ambas manos, arranca su rodillera, hinca el cuchillo y corta de un golpe siete u ocho centímetros de carne. Me pasa el cuchillo y aguanta solo el saco. En él, momento que bajamos la escalerilla, se deja caer y rueda hasta abajo. Le recogen y, al verle herido, llaman a los camelleros. Todo se ha realizado conforme lo había previsto. Se lo llevan dos hombres en una camilla. Un gentío abigarrado nos mira. Curioso. Negros, mulatos, indios, chinos, niñopos blancos. Esos blancos deben de ser presidiarios liberados. Examinan a cada uno de los que ponen pie en tierra y se alinean detrás de los demás. Al otro lado de los vigilantes, civiles bien vestidos, mujeres con ropas veraniegas, chiquillos, todos con el casco colonial en la cabeza. También ellos miran a los recién llegados. Cuando somos doscientos, el convoy arranca. Caminamos aproximadamente diez minutos y llegamos ante una puerta de tablones, muy alta, donde está escrito Penitenciaría de Saint-Holorant de Magonis, capacidad tres mil hombres. Abren la puerta y entramos por filas de a diez. Un, dos, un, dos, marchen. Numerosos presidiarios nos miran llegar, encaramados a las ventanas o de pie sobre grandes pedruscos, para vernos mejor. Cuando llegamos al centro del patio, alguien grita. ¡Alto! Dejad los sacos delante de vosotros. Y vosotros, distribuid los sombreros. Nos dan un sombrero de paja cada uno. Lo necesitábamos. Dos o tres ya han caído a consecuencia de la insolación. Degas y yo nos miramos, pues un guardián con galones tiene una lista en la mano. Pensamos en lo que nos había dicho Yulot. Llaman al Quito. ¿Por aquí? Encuadrado por dos vigilantes, se va. Con su sini ocurre igual. Y lo mismo con girasol. ¡Jules Piñat! ¡Jules Piñat! Yulot. Se ha herido. Está en el hospital. Bien. Son los internados en las islas. Luego, el vigilante continúa. Escuchad con atención. Cada hombre que sea nombrado saldrá de filas con su saco al hombro e irá a alinearse frente a ese barracón amarillo. El nene. Fulano, presente, etc. Degas, Caguer y yo nos encontramos entre los otros que forman ante el barracón. Nos abren la puerta y entramos en una sala rectangular de 20 metros aproximadamente. En medio, un pasillo de dos metros de ancho. A derecha e izquierda, una barra de hierro que va de un extremo a otro de la sala. Lonas que sirven de cois están tendidas entre la barra y la pared, cada uno con su manta. Cada cual se instala donde quiere. Degas, Piejot el Loco, Santogui, Grandet y yo nos ponemos juntos e, inmediatamente, se forman las chabolas. Voy al fondo de la sala, a la derecha. Las duchas, a la izquierda, los retretes. Sin agua corriente. Agarrados a los barrotes de las ventanas, presenciamos la distribución de los que han llegado después de nosotros. Louis de Ga, Piejot el Loco y yo estamos radiantes. No nos han internado, puesto que nos encontramos juntos en un barracón. Si no, ya estaríamos en una celda, según explicará Julot. Todo el mundo está contento, hasta que, cuando la distribución ha finalizado sobre las cinco de la tarde, Grandet dice «¡Qué raro que en ese conmuy no hayan llamado a ningún internado! ¡Es extraño! ¡Tanto mejor hace mía!» Grandet es el hombre que robó la caja de caudales de una central, un caso que hizo reír a toda Francia. En los trópicos, la noche y el día llegan sin escrepúsculo ni amanecer. Se pasa de una cosa a otra de golpe, todo el año a la misma hora, y, a las seis y media, dos viejos presidiarios traen dos linternas de petróleo que cuelgan de un garfio del techo y alumbran poco. Tres cuartos de la sala están en plena oscuridad. A las nueve, todo el mundo duerme, pues, una vez pasada la excitación de la llegada, se está muerto de calor. Ni un soplo de aire. Todo el mundo va en calzuncillos. Tumbado entre de ga y piegote el loco, charlo quedamente con ellos y, luego, nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente, es oscuro aún cuando suena la corneta. Todos nos levantamos, lavamos, vestimos. Nos dan café y un chusco. En la pared hay una tabla para poner el pan, la escudilla y demás trastos. A las nueve, entran dos vigilantes y un presidiario, jovenel, vestido de blanco, sin listas. Los dos guardianes son corsos y alban en corso con presidiarios de su tierra. Mientras tanto, el enfermero se pasea por la sala. Al llegar a mi altura, me dice —¿Qué tal, papi? ¿No me conoces? —No. —Soy Sierra, el argelino. Te conocí en casa de Dante, en París. —Ah, sí. Ahora te reconozco, pero tú subiste en el 29 y estamos en el 33. —¿Y sigues aquí? —Sí. Uno no se va tan deprisa como quiere. Hazte dar de baja por enfermo. ¿Y ese quién es? —Dega, un amigo. —Le inscribo también para la visita. Tú, papi, tienes disentería. Y tú, viejo crisis de asma. Os veré en la visita de las 11. Tengo que hablaros. Prosigue su camino y dice en voz alta —¿Quién está enfermo aquí? —Va hacia los que levantan el dedo y los inscribe. Cuando pasa de nuevo ante nosotros, le acompaña uno de los vigilantes, un hombre curtido por el sol y muy viejo. —Papillón, te presento a mi jefe, el vigilante enfermero Bartiloni. —Monsieur Bartiloni, estos son los amigos de quienes le he hablado. —Está bien, sierra. Ya lo arreglaremos en la visita. Contad conmigo. —A las 11 vienen a buscarme. Somos nueve enfermos. Cruzamos el campamento a pie entre los barracones. Llegamos ante un barracón más nuevo, el único que está pintado de blanco y con una cruz roja. Entramos y pasamos a una sala de espera donde aguardan unos 60 hombres. En cada rincón de la sala, dos vigilantes. Aparece Sierra, vistiendo una inmaculada bata de médico. Dice —¡Usted, y usted, y usted! ¡Pasen! Entramos en una estancia que enseguida reconocemos como el despacho del doctor. Se dirige a uno de nosotros en español. A ese español le reconozco enseguida. Es Fernández, el que mató a tres argentinos en el café de Madrid, en París. Una vez han cruzado algunas palabras, Sierra le hace pasar a un retrete que da a la sala y luego viene hacia nosotros. —Papi, deja que te abrace, hombre. Estoy muy contento de poder hacerte un favor a ti y a tu amigo. Los dois estáis internados. —Oh, dejadme hablar. Tú, papillón, de por vida. Y tú, de ga, por cinco años. —¿Tenéis pasta? —Sí. Entonces, dadme quinientos francos cada uno y mañana por la mañana estaréis hospitalizados. Tú, por disentería. Y tú, de ga, esta noche llama a la puerta o, mejor, que cualquiera de vosotros llame al guardián y reclame al enfermero diciendo que de ga se está asfixiando. —Del resto me encargo yo. Papillón, solo te pido una cosa. Si te das el piro, avísame con tiempo, que estaré en la cita. En el hospital, por cien francos cada uno a la semana podrán teneros un mes. Hay que darse prisa. —Fernández sale del retrete y entrega delante de nosotros quinientos francos a Sierra. Luego, soy yo quien entra en el retrete y cuando salgo le entrego no mil, sino mil quinientos francos. Rehusa los quinientos francos. No quiero insistir, me dice. —Esa pasta que me das es para el guardián. Para mí no quiero nada. ¿Somos amigos o qué? —El día siguiente, Dega, yo y Fernández estamos en una vasta celda del hospital. Dega ha sido hospitalizado en plena noche. El enfermero de la sala es un hombre de 35 años. Le llaman Chatal. Tiene todas las instrucciones de Sierra para nosotros tres. Cuando pase el doctor, presentará un análisis de deposiciones en el que yo apareceré podrido de amibas. Paratega, diez minutos antes de la visita, quema un poco de azufre que le han facilitado y le hace respirar los gases con una toalla en la cabeza. Fernández tiene una mejilla enorme. Se ha pinchado la piel en el interior de la mejilla y ha soplado todo cuanto ha podido durante una hora. Lo han hecho tan concienzudamente, se le ha hinchado tanto la mejilla que le cierra un ojo. La celda está en el primer piso de un edificio. Hay unos 70 enfermos, muchos de disentería. Pregunto al enfermero dónde está Yurot. Él dice. —En el barracón, de enfrente mismo. ¿Quieres que le diga algo? —Sí. Dile que Papillon y Dega están aquí. Que se asome a la ventana. El enfermero entra y sale cuando quiere de la sala. Para esto no tiene más que llamar a la puerta. Un marroquí le abre. Es un llavero, un presidiario que sirve de auxiliar a los vigilantes. En sillas, a ambos lados de la puerta, se sientan tres vigilantes, con el mosquetón sobre las rodillas. Los barrotes de las ventanas están hechos de carriles de ferrocarril. Me pregunto cómo se las apañan para cortarlos. Me siento en la ventana. Entre nuestro barracón y el de Yurot hay un jardín repleto de bonitas flores. Yurot se asoma a su ventana, con una pizarra en la mano en la que ha escrito con tiza. —Bravo. Una hora después, el enfermero me trae la carta de Yurot. Me dice. —Procuraré ir a tu sala. Si fracaso, tratad de venir a la mía. El motivo es que tenéis enemigos en la vuestra. Así pues, ¿estáis internados? Ánimo, les podremos. —El incidente de la central de Berlio, que sufrimos juntos, nos ha unido mucho el uno al otro. Yurot era especialista en el mazo de madera, por eso le apodaban el hombre del martillo. Llegaba en coche ante una joyería en pleno día, cuando las alhajas más hermosas estaban en el escaparate dentro de sus estuches. El coche, conducido por otro, se paraba con el motor en marcha. Él bajaba rápidamente, provisto de un gran mazo de madera, rompía el escaparate de un golpazo, cogía todos los estuches que podía y se subía de nuevo al coche, que arrancaba como una exhalación. Tras haber tenido éxitos en Lyon, Ángels y Tours, el Harvard, asaltó una gran joyería de París, a las tres de la tarde, y se llevó casi un millón en joyas. Nunca me contó cómo ni por qué fue identificado. Le condenaron a veinte años y se fugó al cabo de cuatro. Y fue de vuelta en París, según nos contó, cuando lo detuvieron. Buscaba a su encubridor para matarlo, pues éste nunca entregó a su hermana una fuerte suma de dinero que le adeudaba. El encubridor le vio merodear por la calle donde vivía y avisó a la policía. Yulot fue prendido y regresó al presidio con nosotros. Hace casi una semana que estamos en el hospital. Ayer entregué doscientos francos a Chatal. Es el precio por semana para seguir los dos en el hospital. Para granjearnos amistades, damos tabaco a todos los que no lo tienen. Un duro de sesenta años, un marseillés apellidado Carora, se ha hecho amigo de Dega. Dega, es su consejero. Le dice varias veces al día que si tiene mucho dinero y lo saben en el pueblo, por los diarios que llegan de Francia se conocen a grandes casos, vale más que no se fugue, porque los liberados le matarán para robarle el estuche. El viejo Dega me pone al corriente de sus conversaciones con el viejo Carora. Por mucho que le diga que el viejo seguramente es un cascaciruelas, puesto que lleva veinte años aquí, no me hace caso. Dega está muy impresionado por las historias del viejo y me cuesta animarle lo mejor que puedo y con toda mi buena fe. He hecho pasar una nota a Sierra para que me mande a Galgani. No tarda. El día siguiente, Galgani está en el hospital, pero en una sala sin rejas. ¿Cómo entregarle su estuche? Pongo al corriente a Chatal de la imperiosa necesidad que tengo de hablar con Galgani. Le doy a entender que se trata de una preparación de fuga. Me dice que puede traérmelo durante cinco minutos a las doce en punto. A la hora del cambio de guardia, le hará subir a la terraza y hablar conmigo por la ventana, sin que me cueste nada. Galgani me ha extraído a la ventana a mediodía. Le pongo inmediatamente el estuche en las manos. Se levanta. Llora. Dos días después, recibía de él una revista listrada, con cinco billetes de mil francos y una sola palabra. Gracias. Chatal, que me ha entregado la revista, ha visto el dinero. No dice nada, pero quiero regalarle algo. Lo rehúsa. Le digo. Queremos irnos. ¿Quieres marcharte con nosotros? No, papillón. Tengo otro compromiso. No quiero intentar la evasión hasta dentro de cinco meses, cuando mi socio esté en libertad. La fuga está la mejor preparada y será más segura. Tú, como estás internado, comprendo que tengas prisa, pero desde aquí, con estas rejas va a resultar difícil. No cuentes conmigo para ayudarte. No quiero arriesgar mi puesto. Aquí aguardo tranquilo a que mi amigo salga. Muy bien, Chatal. Hay que ser franco en la vida. Ya no te hablaré de nada. Pero, de todos modos, dijo, te traeré las misivas y te haré los recados. Gracias, Chatal. Por la noche, se han oído ráfagas de metralleta. Eran, supimos el día siguiente, a causa del hombre del martillo, que se fugaba. Dios le ayude. Era un buen amigo. Debió de haberse representado en una ocasión y la aprovechó. Tanto mejor para él. Quince años después, en 1948, estoy en Haití, donde, acompañado por un millonario venezolano, vengo a tratar con el presidente del casino un contrato para regentar el juego. Una noche, cuando salgo de un cabalet donde se ha bebido champán, una de las chicas que nos acompaña, negra como el carbón, pero educada, como una provinciana de buena familia francesa, me dice, —Mi abuela, que es acertotisa vudú, vive con un viejo francés, un evadido de cayena. Hace quince años que está con ella. Siempre anda borracho y se llama Gilles Marteau. Se me pasa la borrachera de golpe. —Pequeña, llévame a casa de tu abuela enseguida. Ella habla en dialecto haitiano con el chofer del taxi, quien va a toda velocidad. Pasamos frente a un bar nocturno resplandeciente. —Para, digo. Entro en el bar para comprar una botella de perrón, dos botellas de champán y dos botellas de ron del país. —¿En marcha? Llegamos a orillas del mar, ante una linda casita blanca con tejas rojas. El agua del mar llega casi a las escaleras. La chica llama. Llama y, primero, sale una mujer negra alta, de pelo blanquísimo. Lleva un camisón que le llega hasta los tobillos. Las dos mujeres hablan en dialecto y la vieja me dice, —¡Entre, señor! ¡Está usted en su casa! Una lámpara de aceite alumbra una sala muy limpia, llena de pájaros y de peces. —¿Quiere usted ver a Juló? —Espere. Ahora viene. —¡Jules! ¡Jules! ¡Hay alguien que quiere verte! Vestido con un pijama a rayas azules que me recuerda el uniforme del presidio, llega descalzo un hombre viejo. —¡Y bien, bola de nieve! ¿Quién viene a verme a estas horas? —¡Papillón! ¡No! ¡No es posible! Me abraza, luego dice. —Acerca a la lámpara, bola de nieve, para que pueda bien la cara, mi amigo. ¡Claro que eres tú, macho! ¡Eres mismamente tú! ¡Bienvenido! La barraca, la poca pasta que tengo, la nieta de mi mujer, todo es tuyo. ¡Sólo tienes que pedirlo! Nos bebemos el pernot, el champán, el ron y, de vez en cuando, Juló canta. —Hemos podido con ellos, ¿verdad, amigo? Ves tú, no hay nada como la aventura. Yo he pasado por Colombia, Panamá, Costa Rica, Jamaica y, luego, hace quince años, más o menos, me vine aquí. ¿Dónde soy feliz con bola de nieve, que es la mejor mujer que puede encontrar un hombre? ¿Cuándo te vas? ¿Estarás aquí mucho tiempo? —No, una semana. —¿Qué vienes a hacer? —Quedarme con el juego del casino por contrata, si me pongo de acuerdo con el presidente. —Amigo mío, me gustaría que te quedases toda la vida mirado en esta tierra de carboneros, pero si has establecido contacto con el presidente, te aconsejo que no hagas nada con ese individuo. Te hará asesinar si ve que tu negocio marcha. —Gracias por el consejo. —Y tú, bola de nieve, prepara el baile del vudú, no para turistas. Uno de verdad para mi amigo. En otra ocasión ya contaré ese famoso baile del vudú, no para turistas. Así pues, Chulot se ha fugado y yo, Dega y Fernández, seguimos en espera. De vez en cuando miro, disimuladamente, los barrotes de las ventanas. Son auténticos carriles de tren. No hay nada que hacer. Ahora queda la puerta. Noche y día la guardan tres vigilantes. Desde la evasión de Chulot, la vigilancia se ha extremado. La ronda se sucede menos espaciadamente. El doctor es menos amable. Chatal solo viene dos veces al día a la sala para poner inyecciones y tomar la temperatura. Pasa otra semana. Vuelvo a pagar doscientos francos. Dega habla de todo, salvo de evasión. Ayer vio mi bisturí y dijo. —¿Todavía lo tienes? ¿Para qué? —Para defender mi pellejo y el tuyo, si es necesario. Fernández no es español, sino argentino. Es muy hombre, un auténtico aventurero, pero también ha quedado impresionado por las charlatanerías del viejo Carora. Un día le oigo decir a Dega. —Las islas, al parecer, son muy saludables, no como aquí, y no hace calor. En esta sala se puede pillar la disentería, pues solo con ir al retrete pueden pillarse los microbios. Todos los días, uno o dos hombres en esta sala de setenta mueren de disentería. Cosa digna de destacar. Todos mueren con la marea baja de la tarde o de la noche. Por la mañana nunca muere ningún enfermo. ¿Por qué? Enigmas de la naturaleza. Esta noche he tenido una discusión con Dega. Le he dicho que, a veces, por la noche, el llavero árabe comete la imprudencia de entrar en la sala y levantar las sábanas de los enfermos graves que tienen la cara tapada. Se le podría dejar en sí sentido y ponerse sus ropas. Todos vamos con camisa y sandalias, nada más. Una vez vestido, salgo y le quito por sorpresa al mosquetón a uno de los guardianes. Les apunto a todos y les hago entrar en la celda, cuya puerta cierro. Después, salvamos el muro del hospital por la parte del Magoní, nos arrojamos al agua y nos dejamos llevar por la corriente, a la deriva. Luego, ya veremos. Como tenemos dinero, compraremos una embarcación y víveres para hacernos a la mar. Los dos rechazan categóricamente este proyecto y hasta lo critican. Entonces, me doy cuenta de que están acoquinados, me siento muy decepcionado y los días pasan. Hace tres semanas menos dos días que estamos aquí. Solo quedan diez o quince días, a lo sumo, para probar suerte. Hoy, día memorable, 21 de noviembre de 1933. Entra en la sala Joan Scruciot, el hombre a quien intentaron asesinar en San Martín, en la barbería. Tiene los ojos cerrados y está casi ciego, pues sus ojos están llenos de pus. Una vez se ha ido Châtal, voy a su lado. Rápidamente me dice que los otros internados salieron hacia las islas hace más de quince días, pero que se olvidaron de él. Hace tres días, un responsable dio el aviso. Entonces se puso un grano de ricino en los ojos y los ojos purulentos han hecho que pudiese venir aquí. Está en plena forma para alargarse. Me dice que está dispuesto a todo, hasta a matar si hace falta, pero quiere alargarse. Tiene tres mil francos. Los ojos lavados con agua caliente le permiten ver enseguida con mucha claridad. Le explico mi proyecto de plan para evadirme. Le parece bueno, pero me dice que, para sorprender a los vigilantes, hay que ser dos o mejor tres. Podríamos desmontar las patas de la cama y, cada uno con un hierro en la mano, dejarlo sin sentido. Pues, según él, ni siquiera empuñando sus mosquetones, pensarían que nos atreveríamos a disparar y podrían llamar a los vigilantes de guardia en el otro pabellón, de donde se escapó Yulot, y que se haya menos de veinte metros del nuestro. Tercer cuaderno. Primera fuga. Evasión del hospital. Esta noche le he metido una bronca a Degas y después a Fernández. Degas me dice que no tiene confianza en ese proyecto, que, si es necesario, pagará una fuerte cantidad para salir de su internamiento. Me pide que le escriba a Sierra diciéndole que se le ha ocurrido esa proposición y que nos diga si es aceptable. Châtal, el mismo día, lleva la nota y nos trae la respuesta. No pagues a nadie para que quiten el internamiento. Es una medida que viene de Francia y nadie, ni siquiera el director de la penitenciaría, puede quitárnoslo. Si estáis desesperados en el hospital, podéis tratar de salir a la mañana siguiente misma del día en que el barco que va a las islas y que se llama Mana haya zarpado. Seguiremos ocho días más en los cuarteles celulares antes de que nos lleven a las islas, y quizás sea mejor para evadirse que la sala donde hemos ido a recalar en el hospital. En la misma misiva, Sierra me dice que, si quiero, me mandará un presidiario liberado a hablar conmigo para prepararme el barco detrás del hospital. Es un tolosense que se llama Jesús, el mismo que preparó la evasión de Dr. Bucrad hace ahora dos años. Para verle, he de hacerme radiografiar en un pabellón especialmente equipado para ello. Ese pabellón está dentro del hospital, pero los liberados tienen acceso a él mediante una falsa orden para ser radiografiados. Me dice que antes de que vaya a hacerme la radiografía me quite el estuche, pues el doctor podría verlo si mira más abajo de los pulmones. Envió unas letras a Sierra, diciéndole que mande a Jesús a hacerse la radiografía y que se ponga de acuerdo con Chatal para que me manden también allí. Será pasado mañana a las nueve, me advierte Sierra aquella misma noche. El día siguiente, Dega pide salir del hospital, así como Fernández. El Mana ha zarpado esta mañana. Ellos esperan fugarse de las celdas del campamento. Les deseo buena suerte. Yo no varío mis proyectos. He visto a Jesús. Es un viejo presidiario liberado, flaco como una sardina, de rostro curtido, cruzado por dos tremendas cicatrices. Tiene un ojo que llora constantemente cuando te mira. Mala pinta, mala mirada. No me inspira mucha confianza. El futuro me dará la razón. Hablamos rápidamente. Puedo facilitarte una embarcación para cuatro hombres, a lo sumo cinco. Un barrilito de agua, víveres, café y tabaco. Tres palas de canoa india, sacos de harina vacíos, aguja e hilo para que te hagas la vela y un foque tú mismo. Una brújula, un hacha, un cuchillo, cinco litros de tafia por dos mil quinientos francos. La luna se pone dentro de tres días. De aquí a cuatro días, si aceptas, te esperaré en la lancha botada todas las noches, desde las once hasta las tres de la madrugada, durante ocho días. Al primer cuarto creciente de la luna, ya no te espero. La embarcación estará exactamente frente al ángulo de abajo de la tapia del hospital. Dirígete por la tapia, pues hasta que no estés junto a la embarcación, no la verás ni a dos metros. No me fío, pero de todos modos digo que sí. ¿La pasta? Me dice Jesús. Te la mandaré por sierra, y nos separamos, sin este echarnos la mano. No lo veo claro. A las tres, Chatal se va al campamento a llevar la pasta, dos mil quinientos francos, a sierra. Me he dicho, me juego esa pasta gracias a Calgani, pues resulta arriesgado, con tal de que no se la soplen tafias a las dos mil quinientas leandras. Crucio está radiante, confía en sí mismo, en mí y en el proyecto. Solo una cosa le preocupa. No todas las noches, aunque a menudo, el árabe llavero entra en la sala, y sobre todo, raras veces muy tarde. Otro problema. ¿A quién se podría escoger como tercero para hacerle la proposición? Hay un corso de alampa de Niza, llamado Biaggi. Está en el presidio desde 1929, habiendo matado a un tipo después, sujeto a estricta vigilancia en esta sala y en estado preventivo por ese homicidio. Crucio y yo discutimos sobre si debemos hablarle y cuándo. Mientras estamos conversando en voz baja, se acerca a nosotros un efebo de 18 años, lindo como una mujer. Se llama Maturet, y fue condenado a muerte e indultado después, dada su temprana edad, 17 años, por el asesinato de un taxista. Eran dos, de 16 y de 17 años, y aquellos dos niños en la audiencia, en vez de acusarse recíprocamente, declararon cada uno haber matado al taxista. Ahora bien, el taxista solo recibió un balazo. Aquella actitud les hizo simpáticos a todos los presidiarios, a los dos chavales. Maturet, muy afeminado, se acerca, pues, a nosotros y, con voz de mujer, nos pide lumbre. Se la damos y, además, le regaló cuatro cigarrillos y una caja de fósforos. Me da las gracias con una incitante sonrisa. Dejamos que se vaya. De golpe, me dice Crucio. Papi, estamos salvados. El chivo vendrá aquí tantas veces como queramos y, en el momento como queramos, lo tenemos en el bolsillo. ¿Cómo? Es muy sencillo. Diremos al pequeño Maturet que enamore al chivo. Ya sabes, a los árabes le gustan los jóvenes. De ahí hacerle venir por la noche para cepillarse al chaval no hay más que un paso. A este le toca hacerse el melindroso, diciendo que tiene miedo de ser visto, para que el árabe entre las horas que nos convienen. Yo me encargo de ello. Voy a donde está Maturet, quien me recibe con una sonrisa alentadora. Cree que me ha impresionado con su primera sonrisa incitante, pero le digo enseguida. Te equivocas. Vete al retrete. Va al retrete y, una vez allí, le advierto. Si repites una sola palabra de lo que voy a decirte, eres hombre muerto. Mira, ¿quieres hacer eso, eso y eso por dinero? ¿Cuánto? ¿Para hacernos un favor? ¿O quieres irte con nosotros? Quiero irme con vosotros, ¿conforme? Prometido, prometido. No se te echamos la mano. Va a acostarse y yo, tras decirle unas cuantas palabras a Clusio, me acuesto también. Por la noche, a las ocho, Maturet está sentado en la ventana. No tiene que llamar al árabe, pues éste viene por su propia voluntad. La conversación se entabla entre ellos en voz baja. A las diez, Maturet se acuesta. Nosotros estamos acostados, sin pegar ojo, desde las nueve. El chivo entra en la sala, da dos vueltas, encuentra un hombre muerto, llama a la puerta y, poco después, entran dos camilleros que se llevan el cadáver. Esa muerte no será útil, pues justificará las rondas del árabe a cualquier hora de la noche. Por consejo nuestro, Maturet le da la cita a las once de la noche. El llavero llega a esa hora, pasa delante de la cama del chico, le tira de los pies para despertarle y, luego, se dirige a los retretes. Maturet le sigue. Un cuarto de hora después, el llavero sale, va directamente a la puerta y desaparece. Al cabo de un minuto, Maturet se acuesta sin hablarnos. En fin, el día siguiente lo mismo, pero a medianoche. Todo va al pelo. El chivo acudirá a la hora que le indique el pequeño. El 27 de noviembre de 1933, con dos patas de camastro a punto de ser quitadas para servir de mazas, espero, a las cuatro de la tarde, unas letras de Sierra. Chatal, el enfermero, llega sin traer ningún papel, me dice tan solo. François Sierra, me encarga de decirte que Jesús te espera en el sitio convenido. Buena suerte. A las ocho de la noche, Maturet le dice al árabe. Ven después de medianoche, pues hasta ahora podremos estar más tiempo juntos. El árabe dice que vendrá después de medianoche. A las doce en punto, estamos preparados. El árabe entra alrededor de las doce y cuarto. Va directamente a la cama de Maturet, le tira los pies y continúa hacia el retrete. Maturet entra con él. Arranco la pata de mi cama, que hace un leve ruido al venirse abajo. De Clujot no se oye nada. Debo situarme detrás de la puerta de los retretes y Clujot acercarse a él para llamarle la atención. Tras una esperada veinte minutos, todo sucede muy deprisa. El árabe sale del retrete y sorprendido, al ver a Clujot, pregunta. —¿Qué haces ahí en medio de la sala a estas horas? ¡Ve a acostarte! En el mismo momento, recibe el golpe del conejo en pleno cerebelo y se desploma sin hacer ruido. Sin perder un segundo, me pongo su ropa y me calzo sus zapatos. Le arrastramos bajo una cama y, antes de meterlo completamente dentro, le asesto otro golpe en la nuca. Tiene su merecido. Ninguno de los ochenta hombres de la sala se ha movido. Rápidamente me voy hacia la puerta, seguido por Clujot y Matuguet, ambos en camisa, y llamo. El vigilante abre, levanto mi barra y le doy en la cabeza. El otro, enfrente, deja caer su mosquetón. Seguramente estaba dormido. Antes de que reaccione, le dejo sin sentido. Los míos no han gridado. El de Clujot ha exclamado antes de desplomarse. Los dos míos han quedado sin sentido en sus sillas. El tercero está tumbado, tieso. Contenemos la respiración. Para nosotros, ese ¡ah! lo ha oído todo el mundo. Es verdad que ha sido bastante fuerte, pero nadie se mueve. No los metemos en la sala. Nos vamos con los tres mosquetones. Con Clujot, delante, el chaval en medio y yo detrás, bajamos las escaleras mal alumbradas por una linterna. Clujot ha soltado su pata. Yo sostengo la mía con la izquierda y el mosquetón con la derecha. Abajo, nadie. Alrededor de nosotros la noche es como tinta. Hay que mirar muy fijamente para ver la tapia detrás de la cual está el río, a la que enseguida nos dirigimos. Al llegar a la tapia, hago estribo con las manos. Clujot sube. Se sienta alcajadas. Agopa a Matuget y luego a mí. Saltamos en la oscuridad al otro lado de la tapia. Clujot cae mal en un hoyo y se lastima un pie. A Matuget y a mí no nos pasa nada. Nos incorporamos. Los mosquetones los hemos soltado antes de saltar. Cuando Clujot intenta levantarse, no puede. Dice que tiene la pierna rota. Dejo a Matuget conclusión y corro hacia la esquina, rozando la tapia con una mano. La noche es tan oscura que no me doy cuenta de que he llegado al extremo de la tapia y, al quedar mi mano en el aire, me doy de narices. Oigo una voz que, desde la parte del río, pregunta. —¿Sois vosotros? —Sí. ¿Eres Jesús? —Sí. Enciendo un fósforo durante una fracción de segundo. He localizado dónde está. Me meto en el agua y voy hacia él. Va acompañado. —Subo al primero. ¿Quién es? —¿Papillón? —Está bien. —Jesús, hay que volver atrás. Mi amigo se abrote una pierna al saltar desde la tapia. —Entonces toma esa pala y rema. Las tres pagallas se hunden en el agua y la ligera canoa recorre rápidamente los cien metros que nos separan del sitio donde deben estar los otros, pues no se ve nada. Llamo. —¡Clusió! —No hables, por Dios —dice Jesús. —El hinchado, dale a la ruedecilla de tu mechero. Saltan chispas. Ellos las ven. Clusió silba a la lionesa entre dientes. Es un silbido que no hace ruido, pero que se oye bien. Parece el silbido de una serpiente. Silba sin parar, lo que permite guiarnos hasta él. El hinchado baja, coge en brazos a Clusió y le mete en la canoa. Matuget sube a su vez, seguido del hinchado. Somos cinco y el agua llega a los dos dedos del borde de la canoa. —¡No me hagáis ni un gesto sin antes avisar! —dice Jesús. —¡Papillón, deja de remar y ponte la pagalla sobre las rodillas! ¡Arranca, el hinchado! Y, rápidamente, a favor de la corriente, la embarcación se sume en las tinieblas. Cuando, al cabo de un kilómetro, pasamos por delante de la penitenciaría, débilmente alumbrada por la luz de una mísera linterna, estamos en medio del río y vamos a una velocidad increíble, arrastrados por la corriente. El hinchado ha sacado su pagalla. Solo Jesús, con el extremo de la suya pegado al muslo, mantiene en equilibrio la embarcación. No la impulsa, solo la dirige. Jesús dice. —Ahora podemos hablar y fumar. Creo que nos ha salido bien. ¿Estás seguro de que no habéis matado a nadie? —Creo que no. —¡Maldita sea! ¿Me has engañado, Jesús? —dice el hinchado. —Me dijiste que se trataba de una fuga sin complicaciones y, por lo que creo comprender, resulta que es una fuga de internados. —Sí, son internados, el hinchado. —No he querido decírtelo porque no me habrías ayudado y necesitaba un hombre. Pases cuidado. Si la pifiamos, yo cargaré con toda la responsabilidad. —Eso es lo correcto, Jesús. Por las cien leandras que me has pagado, no quiero arriesgar la cabeza si ha habido una muerte, ni que me hinchironen si ha habido un herido. —¿Hinchado? —intervengo yo. Os regalaré mil francos a los dos. —Entonces vale, macho. Es de justicia. Gracias. En la aldea pasamos hambre. Resulta peor ser liberado que cumplir condena. Al menos de condenado se come todos los días si tienes ropa que ponerte. —¿Macho? —le dice Jesús, acusó. —¿Te duele mucho? —Puede aguantarse, dice acusó. Pero ¿cómo nos las arreglaremos, papillón, con mi pierna rota? —Ya veremos. ¿A dónde vamos, Jesús? —Os esconderé en una careta a treinta kilómetros de la desimpecadura. Allí os quedaréis ocho días para dejar que pase el arrebato de la caza de los guardianes y de los cazadores de hombres. Hay que darle impresión de que esta misma noche habéis salido del maconí y os habéis hecho a la mar. Los cazadores de hombres van en canoa sin motor. Son los más peligrosos. Hacer una fogata, hablar, toser... Puede ser os fatal si os acosan de cerca. En cambio, los guardianes van en motoras demasiado grandes para entrar en la careta. Encallarían. La noche se aclara. Son casi las cuatro de la mañana cuando, tras haber buscado mucho, damos por fin con el punto de referencia que sólo Jesús conoce y entramos literalmente en la selva. La canoa aplasta la vegetación, que cuando hemos pasado, se yergue detrás de nosotros, levantando una cortina protectora muy tupida. Habría que ser un brujo para saber que allí hay bastante agua para sostener una embarcación. Entramos, penetramos en la selva durante más de una hora apartando las ramas que obstruyen en el paso. De repente, nos encontramos en una especie de canal y paramos. Los márgenes son verdes, herbosas, limpias. Los árboles, inmensos. Y la luz del día son las seis, no consigue atravesar el follaje. Bajo esta bóveda, imponente, impenetrable, gritos de miles de bichos que no conocemos, Jesús dice, —Aquí es donde habréis de esperar ocho días. El séptimo, vendré y os traeré víveres. De debajo de un espeso matorral saca una piragua diminuta de dos metros aproximadamente. Dentro de ella, dos palas. Cuando suba la marea, volverá en esta embarcación a Sanglogant. Ahora, ocupémonos de Clusiot, quien está tendido en la orilla. Como sigue en camisa, lleva las piernas desnudas. Con el hacha, hacemos una especie de tablillas de ramas secas. El hinchado le tira del pie. Clusiot suda la gota gorda, hasta que llega un momento en que grita, —¡Para! En esta posición me duele menos. El hueso debe de estar en su sitio. Le ponemos las tablillas y las atamos con soga de cáñamo nueva que hay en la canoa. Clusiot se siente más aliviado. Jesús había comprado cuatro pantalones, cuatro camisas y cuatro blusas de marinero de lana de relegados. Maduguet y Clusiot se visten con ellas. Yo me quedo con las ropas del árabe. Bebemos ron. Es la segunda botella que nos soplamos desde la salida y, afortunadamente, nos reanima. Los mosquitos no nos dejan ni un segundo. Hay que sacrificar un paquete de tabaco. Lo ponemos a remojar en una calabaza y nos pasamos el jugo de la nicotina por la cara, las manos, los pies. Las blusas, formidables, son de lana y nos protegen de la humedad que cala. El hinchado dice, —¡Nos vamos! ¡Y las mil leandras prometidas! Me aparto. No tardo en regresar con un billete de mi nuevecito. —Hasta la vista. No os mováis de aquí durante ocho días, dice Jesús. El séptimo vendremos. El octavo os hacéis a la mar. Entre tanto, haced la vela, el foque y poned orden en la embarcación, cada cosa en su sitio. Sujetad los gocenes del timón, que no está montado. En caso de que pasen diez días sin que hayamos vuelto, es que nos han prendido en la aldea. Como el asunto se ha complicado con el ataque a los vigilantes, debe de haber un follón de mil demonios. Por otra parte, Clusiot nos informa de que no dejó el mosquetón junto a la tapia, sino que lo tiró encima de ella. Y como el río está tan cerca de esta, cosa que él ignoraba, seguramente fue a parar al agua. Jesús dice que esto es estupendo, pues si no lo han encontrado, los cazadores de hombres creerán que vamos armados. Y como ellos son los más peligrosos, gracias a eso no habrá nada que temer. Armados tan solo de una pistola y un machete. Y creyéndonos armados de mosquetones, ya no se aventurarán. Hasta la vista, hasta la vista. En caso de que fuésemos descubiertos y hubiésemos de abandonar la canoa, deberíamos remontar el arroyo hasta la selva sin agua y, con la brújula, dirigirnos siempre hacia el norte. Existen muchas posibilidades de que, al cabo de dos o tres días de marcha, nos encontrásemos en el campo de la muerte llamado Chavien. Allí habría que pagar algo para que avisasen a Jesús. Finalmente, los dos viejos presiderios se van. Unos minutos más tarde, su piragua ha desaparecido. No se ve nada y no se oye nada. El día penetra en la selva de forma muy particular. Diríese que estamos bajo arcadas que reciben el sol encima y no dejan filtrar ningún rayo de abajo. Empieza a hacer calor. Entonces, nos encontramos. Matuget, Klusiot y yo, solos. Primer reflejo. Nos reímos. Todo ha ido sobre ruedas. El único inconveniente es la pierna de Klusiot. Pero éste dice que, como ahora la lleva sujeta con las dos tablillas, se encuentra mejor. Podríamos calentar café enseguida. Rápidamente, hacemos fuego y nos tomamos cada uno un vaso lleno de café muy cargado, entulzado con azúcar terciado. Es delicioso. Hemos gastado tantas energías desde anoche que no tenemos fuerzas para examinar los víveres ni inspeccionar la embarcación. Lo haremos después. Somos libres. 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 Hace exactamente 37 días que llegamos a los duros. Si conseguimos darnos el piro, mi cadena perpetua no habrá durado mucho. Digo, señor presidente, ¿cuánto duran los trabajos forzados a perpetuidad en Francia? Y me he hecho a reír. Y también Matuget, que están en las mismas condiciones que yo. Klusiot dice, no cantemos victoria todavía. Colombia queda lejos de nosotros. Y esa embarcación, hecha con un árbol abuecado al fuego, me parece bien poca cosa para hacerse a la mar. No contesto, porque, hablando con franqueza, hasta entonces había creído que la embarcación era una piragua destinada a llevarnos donde estaba el verdadero barco que debía hacerse a la mar. Al descubrir que andaba errado, no me atrevo a decir nada a mis compañeros para, en primer lugar, no desanimarles. Y en segundo lugar, como Jesús parecía encontrar eso muy natural, no quise dar la impresión de que no conocía las embarcaciones que suelen utilizarse para la evasión. Hemos pasado este primer día hablando y tomando concepto con esa desconocida que es la selva. Los monos y una especie de pequeñas afillas hacen terribles cabriolas sobre nuestras cabezas. Una manada de báquiras, pequeños puercos monteses, han venido de ver y bañarse. Había lo menos dos mil. Entran en la careta y nadan, arrancando las raíces que cuelgan. Un caimán sale de no sé dónde y atrapa la pata de un puerco, que se pone a chillar como un loco y... Entonces, los puercos atacan al caimán, se suben encima de él, tratan de moldearlo en la comisura de su enorme boca. A cada coletazo que da al cocodrilo, manda un puerco a paseo, a derecha o izquierda. Uno de ellos queda sin sentido, flotando, patas arriba. Inmediatamente sus compañeros se lo comen. La caleta está llena de sangre. El espectáculo ha durado veinte minutos. El caimán se ha sumergido en el agua. No se le ha vuelto a ver. Hemos dormido bien y, por la mañana, calentamos café. Me había quitado la blusa de marinero para lavarme con un pedazo de jabón que hemos hallado en la canoa. Con mi bisturí, Maturguet me afeita muy por encima y, luego, afeita Clusio. Maturguet es Barly Van Piño. Cuando cojo mi blusa para ponérmela, una araña enorme, peluda, de un color negro morado, cae de ella. Tiene los pelos muy largos, rematados por algo así como una bolita plateada. Debe pesar unos quinientos gramos. Es enorme. La aplasto con repugnancia. Hemos sacado todos los trastos de la canoa, incluido el barrilito de agua. El agua es morada. Creo que Jesús le ha echado demasiado parmangato para evitar que se corrompa. En botellas bien cerradas hay fósforos y rascadores. La brújula es una brújula de colegial. Solo indica el norte, el sur, el este y el oeste. No tiene graduaciones. Como el mástil solo mide dos metros y medio, cosemos los sacos de harina en forma de trapecio con una soga para reforzar la vela en el borde. Hago un pequeño toque en forma de triángulo y sórceles. Ayudará a levantar la proa de la canoa ante el oleaje. Cuando colocamos el mástil, noto que el fondo de la canoa no es sólido. El agujero donde entra el mástil está desgastado. Al meter los tirafondos para sujetar los goznes de puertas se servirán de soporte del timón. Los tirafondos entran como si de mantequilla se tratase. Esta canoa está podrida. El sinvergüenza de Jesús nos manda a la muerte. A desgana se lo hago notar a los otros dos, pues no tengo derecho a ocultárselo. ¿Qué haremos? Cuando venga Jesús, le obligaremos a que nos consiga una canoa más segura. Para eso, le desarmaremos y yo, armado del cuchillo y el hacha, iré con él a la aldea en busca de otra embarcación. Correría un gran riesgo, pero siempre será un riesgo mucho menor que hacerse a la mar con un féretro. Los viveres están bien. Hay una bombola de aceite y latas llenas de harina de mandioca. Con eso, puede irse lejos. Esta mañana hemos presenciado un curioso espectáculo. Una pandilla de monos de cara gris se ha peleado con una pandilla de monos de cara negra y peluda. A Batuguet, durante la reyerta, le ha caído un trozo de rama en la cabeza y tiene un chichón como una nuez. Haz ahí a cinco días y cuatro noches que estamos aquí. Esta noche ha llovido a mares. Nos hemos resguardado con hojas de bananos silvestres. El agua resbalaba sobre el barniz de las hojas, pero no nos hemos mojado nada, salvo los pies. Por la mañana, tomando café, pienso en lo criminal que Jesús, por haberse aprovechado nuestra experiencia para enligarnos esa canoa podrida. Por ahorrarse quinientos o mil francos, manda a tres hombres una muerte segura. Me pregunto si después de que le haya obligado a proporcionarnos otra embarcación, no le mataré. Chillidos de grajos amutinan a todo nuestro pequeño mundo, chillidos tan agudos e irritantes que le digo a Batuguet que coja el machete y vaya a ver qué pasa. Vuelve a los cinco minutos y me hace signo de que le siga. Llegamos a un paraje donde, aproximadamente a ciento cincuenta metros de la canoa, veo, suspendido en el aire, un maravilloso faisán o ave acuática dos veces más grande que un gallo. Ha quedado atrapado en un nudo corredizo y cuelga agarrado como una pata a la brama. De un machetazo le corto el cuello para poner fin a sus horrepilantes chillidos. Lo sopeso, hace cinco kilos por lo menos. Tienes polones como los gallos. Decidimos comérnoslo, pero pensándolo bien, preguntamos que alguien habrá puesto la trampa y que debe de haber más. Vamos a verlo. Nos adentramos en aquellos parajes y encontramos una cosa curiosa. Una verdadera barrera de treinta centímetros de alto, hecha de hojas de bejucos trenzados a diez metros poco más o menos de la careta. La barrera corre paralelamente al agua. De trecho en trecho, una abertura. Y en la abertura, disimulado con ramitas, un nudo corredizo de alambre, sujeto por un extremo a una rama de arbusto doblada. Enseguida, comprendo que el animal debe topar con la barrera y bordearla para hallar un paso. Cuando encuentra la abertura, la transpone, pero su pata queda enganchada en el alambre y dispara la rama. Entonces, el animal queda colgado del aire hasta que el propietario de las trampas viene a recogerlo. Este descubrimiento nos preocupa. La barrera parece bien cuidada, por lo tanto no es vieja. Estamos en peligro de ser descubiertos. No hay que hacer fuego de día, pero, por la noche, el cazador no debe venir. Decidimos tomarnos para vigilar en dirección de las trampas. La canoa está oculta bajo ramas y todo el material en la maleza. El día siguiente, a las diez, estoy de guardia. Anoche comimos faisán o gallo. No lo sabemos con certeza. El caldo nos ha sentado muy bien y la carne, aunque hervida, estaba deliciosa. Cada uno ha comido dos escudillas. Así pues, estoy de guardia, pero intrigado por la presencia de hormigas mandioca muy grandes, negras y que llevan cada una grandes trozos de hojas a un enorme hormiguero. Me olvido de la guardia. Esas hormigas viven casi medio centímetro y tienen las patas largas. Cada una lleva enormes trozos de hojas. Las sigo hasta la planta que están desmenuzando y veo toda una organización. Primero, hay las cortadoras, que no hacen más que preparar trozos. Rápidamente, cizallan una enorme hoja tipo banano, la cortan a trozos, todo del mismo tamaño con una habilidad increíble, y los trozos caen al suelo. Abajo, hay una hilera de hormigas de la misma raza, pero un poco diferentes. A un lado de la mandíbula, tienen una raya gris. Esas hormigas están en semicírculo y vigilan a las porteadoras. Las porteadoras llegan por la derecha, en fila, y se van por la izquierda hacia el hormiguero. Rápidas, cargan antes de ponerse en fila, pero de vez en cuando, en su precipitación por cargar y ponerse en fila, se produce un atasco. Entonces, las hormigas policías intervienen y empujan a cada una de las obreras hacia el sitio que deben ocupar. No pude comprender qué grave falta había cometido una obrera, pero fue sacada de las filas, y dos hormigas gendarmes le cortaron, una la cabeza y la otra el cuerpo, por el medio, a la altura del corsé. Dos obreras fueron paradas por los policías, dejaron su trozo de hoja, hicieron un hoyo con las patas, y las tres partes de la hormiga, cabeza, pecho y abdomen, fueron sepultadas y, luego, cubiertas de tierra.